Aún antes de hablar Tu voz podía oír Ha sido tan bueno para mí Antes de respirar sobraste tu aliento en mí Ha sido tan bueno para mí Tu amor me vuelve y besos Que mi amor se encontró Me persigue y llega a las noventa y nueve y va a morir Tu amor me vuelve y besos 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 En el cielo, en el cielo, como siempre lo volví, tu amor de muerte y besos tiene amor sin conmigo. Gracias por ver el video.